para grabar esta cosa ok, ahora estamos grabando entonces la responsabilidad social empresarial y el capital humano es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos tener en consideración para poder entender de que si el Estado los políticos los empresarios no se unen para sacar el país adelante entonces en vez de llevar un país a una solución que sea en la cual la gente se une para sacar las cosas adelante y ser proactivos y no reactivos que después de que quede la crema vamos a estar llorando pena porque abrieron el mall de no sé el Apumanque lo abrieron lo cerraron el de Quilpue lo abrieron lo cerraron estaban abriendo varios más y tuvieron que abrirlos y cerraron tuvieron que supongo que poner en cuarentena todo Santiago Cerrillo entonces todavía como que no entiendo hacia dónde quieren llevarnos como país y eso ayer tuve una conferencia a nivel global que fue bastante me gustó mucho poder participar porque había gente de las Naciones Unidas había gente española había gente de distintos países y todos llegábamos a lo mismo o sea vamos a tener que reinventarnos después de todo esto y vamos a tener que empezar a cuestionar si realmente ese paradigma de la maximización de utilidades la la mínima inversión cuando estás haciendo algo y la reducción de costos es válida o no es válida yo creo que o sea no la podemos cambiar porque ese es el modelo que nos han enseñado pero yo creo que tiene que ser moderada para que la gente se le pueda dar más oportunidades y no que un grupo de personas concentre toda la riqueza de un país entonces porque todo lo que quieren suponte con ese modelo es ganar el máximo dinero en el más corto tiempo y ¿qué es lo que ocurre con eso? es que generalmente hacen las cosas mediocres hacen las cosas a medias ¿por qué? porque en vez de comprar por ejemplo un tornillo bueno compran un tornillo que es malo que es chino y que te va a durar suponte lo estás atornillando y se rompe ¿ok? ¿a cuánto a ustedes les ha pasado cosas suponte que compran a la salida del metro los cables para los celulares que cuesta dos mil pesos y al final lo enchufas te dura dos semanas y la no funciona más ¿les ha ocurrido eso? ¿no? sí sí sí, profe a todos nos ha ocurrido ¿ok? uno piensa y dice no, este va a salir bueno ¿ok? pero no es así entonces yo lo que creo que esto tenemos que tomarlo en serio y pensar seriamente ¿ok? porque la idea a mí me gustó mucho una una alumna se contactó conmigo a través de LinkedIn y me me dio la gracia de que esta era una clase en la cual hacía pensar constructivamente a las personas y eso es importante porque mi deber es tratar de abrirle los ojos a ustedes para que no le metan el dedo en la boca como se dice ¿ok? entonces les voy a contar una pequeña anécdota que yo postulé al cargo de director nacional del Instituto Nacional de Estadística y ayer me dijeron que no quedé ¿ya? he postulado tres veces y las tres veces la primera vez en el año 2006 que supongo que quedé en la terna pero como no pertenecía a ningún partido político no me dejaron en el 2010 volví a postular también quedé en la terna era el mejor me lo dijeron ellos mismos en el consejo pero tampoco quedé porque no pertenecía a ningún partido político y pusieron a un caballero que cuando hizo el censo para la que fue todo un fiasco ni siquiera sabíamos cuántos chilenos éramos y yo creo que todavía ni siquiera sabemos cuántos chilenos somos exactos entonces y después sale este otro último director y como ellos ya tenían mis datos me invitan ok yo hago toda la postulación creo que creía que tenían toda la información que correspondía y me avisaron ayer no el viernes me avisaron que no había quedado entonces yo reclamé le dije oiga ¿sabe qué más? me parece sólido que bien vienen cuando ustedes tienen todas las credenciales mías he quedado tres veces o sea dos veces en la terna ustedes me dicen que mi currículo no es lo suficientemente apto para este cargo entonces yo le dije si no me contestan el día lunes por ayer lo voy a hacer público y lo hizo público me contestaron pero me contestaron una cantidad de tonteras que al final lo hice público y lo publiqué en un diario ok entonces eso no cambia porque al final suponte el cargo del próximo director del INE va a ser un cargo político como son los cargos también en el banco central todos tienen que pertenecer a los distintos partidos políticos y por eso que Chile no avanza porque suponte cuando los políticos se meten en temas económicos la economía no avanza ok es muy malo siempre el dilema digamos de nosotros de los economistas es hay que mantener las cosas simples y no enredar la economía porque cuando la política se mete en los temas políticos queda la crema es como la iglesia se metió a ver el salario mínimo y sacaron que teníamos que tener un salario ético y ese salario ético que es lo que sabían ellos de que es lo que es un salario ético cuando el salario ético era paupérrimo que la gente no le alcanzaba absolutamente para nada era como 150 y tanto mil pesos entonces miren a mí me da yo les dije a ustedes no tomen de que yo esta clase es como un poco crítica pero no lo tomen a mal porque después de todo lo que ocurra ahora las cosas van a cambiar y van a cambiar para mejor entonces yo me siento feliz de que esté quedando la crema porque de esa manera es la única manera de que estos burros entiendan entonces él disculpe la palabra burro pero viene de burrocracia ¿ya? entonces tienen que entender de alguna manera yo creo que tienen que entender de que ellos se elevan a un nivel tan alto que supongo que no puedes conversar con un ministro acá en Chile fíjense que hace el año pasado estuve en 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 y yo quería hablar con el presidente del banco central llegué a la puerta y me dice sí está en el séptimo piso o sea me dejé mi credencial subí el séptimo piso le dije a la secretaria oiga quisiera hablar con el presidente del banco central sí voy a preguntarle si tiene tiempo para atenderlo y entré y empecé a conversar con el caballero y aquí ni siquiera te responden los correos electrónicos no te responden absolutamente nada entonces realmente es frustrante tratar de hablar con una autoridad acá porque no sé se creerán dioses yo creo si no te atienden es terrible ok entonces bueno todos esos esos detalles que tenemos que ir entendiendo de que supongo que si si la gestión del conocimiento que es lo que lo que ustedes están que son las personas que van a tener que tomar decisiones correctas el día de mañana yo les dije hoy una persona tiene que tener una una apertura de mente mucho más grande y entender muchas más cosas de las que se entendían antes porque el mundo ha cambiado ya estamos inmersos en el en el mundo globalizado y y suponte que el día de mañana pucha que tengan la suerte de que una una multinacional los contrate ustedes tienen que hablar el mismo idioma que están hablando las personas en esa en esa digamos empresa porque si ustedes se ponen a hablar de reducción de costo y le presentan al al gerente un presupuesto con un con un presupuesto menor que el que se presentó el año anterior mira vas a salir volando como un Sputnik por la ventana porque generalmente en los países desarrollados todos los años cuando tú presentas el presupuesto para el año que viene le pones un 20% extra porque ellos lo único que quieren y te dicen mira me estás presentando un presupuesto menor de el que nosotros esperamos pero no vengas a final de año a pedirme dinero porque te va a costar el trabajo entonces para evitarse perder el trabajo ellos siempre ponen un 20% más porque pueden invertir dinero en investigación en desarrollo en comprar computadores nuevos en subir los salarios en dar bonos en que se haga un pozo común de vacaciones para que la gente pueda tomar vacaciones cuando ellos quieran y no tener su ponte que esperar los meses de verano y pueden tomar todo y acá se cierra todo Chile porque todo el mundo toma vacaciones entonces ese 20% que ellos agreguen es justamente para mantenerse al día con la tecnología ellos están cambiando los computadores cada seis meses nosotros cuántas en las empresas cuántas cuántas veces se cambian los computadores yo he visto yo voy a un retén de carabineros y el retén de carabineros todavía tienen unos computadores que tienen que las letritas verdes que son pero de no sé de qué año serán esos aparatos que a mí me me sorprende son como estar escribiendo en DOS en DOS en BASIC con un programa sumamente antiguo cuando ya estamos en el C-Plus o Java o lo que sea entonces bueno nos restringen en el desarrollo si nosotros no incrementamos los presupuestos porque si no incrementamos los presupuestos para el año siguiente la empresa se achica y no se agranda como lo hacen en los otros países ¿ok? yo le he hablado a usted de los de los incentivos que le dan en las empresas en los países desarrollados para que no paguen impuestos le dicen bueno si usted es más productivo tiene dos opciones paga impuestos o se los paga a sus trabajadores y al pagarle ese dinero a los trabajadores trabajadores tienen más ganas de trabajar porque están ganando más dinero los dueños van a consumir y pueden disfrutar la vida mucho mejor que el resto de la gente porque el dueño de la empresa va a decir escucha ¿para qué voy a estar pagando impuestos? ¿cuándo se los puedo dar a la gente que trabaja en el capital humano que es el que me está haciendo ganar dinero? o sea todos aquí ganamos todos win-win ganar-ganar que eso lo han escuchado ustedes ya en otras clases entonces ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿dónde creen ustedes suponte que va el país? ¿vamos para mejor o vamos para peor? depende de las medidas que se tomen en el plebiscito porque además se puede llegar a un cambio de constitución pero si la gente que conforma el dicho cambio de la constitución o la creación de una nueva constitución van a ser los mismos de siempre o que tienen los mismos el mismo sea el mismo grupo de interés de siempre no creo que se vaya a cambiar mucho efectivamente yo pienso que suponte si los parlamentarios están involucrados en el cambio de la constitución no va a haber mucho cambio ahora si partimos de la la hoja en blanco ¿cierto? ahí sí creo que tenemos más posibilidades porque van a ser personas que no están relacionadas con lo con con las prácticas antiguas y se va a poder hacer una constitución digamos a la medida de los ciudadanos porque somos nosotros los interesados como yo les comenté ustedes no habían nacido pero cuando se hizo el cambio de la constitución en la época en el pueblo ¿qué año fue? la gente que votó estaba terrorizada porque todos estaban con ibas a votar a unos centros eran todos militares y te cortaban la en tu cédula de la entidad para que no fueras a votar dos veces y yo creo que ni siquiera nadie leyó la constitución de miedo que tenían de votar que no porque todos votamos que sí y le entregamos el poder a los parlamentarios y entregar el poder a los parlamentarios nosotros nos quedamos sin derecho a voto o sea sin derecho de voz no tenemos no podemos reclamar absolutamente nada ¿por qué? porque se pasan las leyes y después nos dicen se pasó la ley y nos preguntaron algo nada entonces yo creo que ahora con este con este tema de que estamos cambiando un poquito más a a la versión virtual redes sociales siento siento de que si está siendo un poco más transparente después del del tema del de la de la injusticia social que hubo después del chico que saltó en el metro tren porque subieron los 30 pesos que no fue la razón real de que hubo esta explosión social sino que era porque Chile simplemente hay una eniquidad tan grande que al final ocurrió lo que ocurrió nadie pensó que esto iba a ser tan largo y también yo creo que nadie esperó de que se iba a venir una pandemia y nadie pensó que iba a ocurrir todas las cosas que han ocurrido hasta el momento y eso es sumamente importante como tú bien dices para que las personas si están dispuestos a realmente hacer los cambios si Chile puede ser un gran país porque Chile tiene tiene de todo Chile tiene absolutamente de todo pero para poder ser parte de la creación de la nueva constitución se supone que uno igual tiene que tener el respaldo de un partido político o no no necesariamente no acá no es como porque lo que tú vas a hacer ahora nosotros vamos a ir a un plebiscito si queremos hacer un cambio de constitución eso es lo primer paso y después de eso si se aprueba entonces si vamos a ir a hacer la la constitución ok entonces primero que nada hay que ver si la gente está de acuerdo por eso que dice yo apruebo o no apruebo ok han visto ese slogan sí sí ok entonces estamos en eso viendo si la gente se está poniendo de acuerdo hay discrepancia a mí me parece que suponte dentro de la de la gente que realmente está digamos bueno no sé no sé cómo cómo llegó a ser parlamentario pero pero el tipo de apellido Osandón el que está exigiendo de que se haga una nueva constitución hay otro señor que es Arboe que lo escuché en una entrevista en una radio que el tipo dijo mira si no se hacen todos estos cambios todas las cosas que la gente está viendo estamos llamando a una nueva explosión social apenas se termine esto de la pandemia entonces cómo nosotros con 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 el conocimiento que estamos aprendiendo y logramos dar ese salto que Chile es el salto que necesita para poder llegar a ser un país desarrollado y cambiar este paradigma de tratar de explotar no sé si decir explotar puede sonar feo pero tú tienes que darle oportunidades a tu capital de trabajo para que la gente salga adelante yo le dije yo 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 no lo trabajo suponte a a otras personas yo yo postulé por ejemplo a este cargo de de la alta dirección es porque suponte a mí me gusta validar cuál es mi precio ok porque cada vez que yo quedaba en la terna tú sabes que ese es tu tu lo que tú vales con los conocimientos que tú tienes pero ahora contestaron simplemente que no valgo nada porque su currículo no vale nada y si ustedes miran aquí detrás mío miren la cantidad de títulos que tengo con doctorado MBA y todas las leceras ok entonces yo pienso de que eso lo hice única exclusivamente esperemos un segundito que me están llamando puede ser alguna de la universidad que me están llamando una de la universidad la universidad con los conocimientos que me están llamando también del es que yo Ok, disculpen pero me están llamando Para venderme acciones Es el momento de comprar acciones Porque han caído las acciones De una manera increíble Entonces hay que comprar acciones Hay que comprar dólares Todo está muy bajo El dólar va a subir Más de mil pesos Es extremadamente muy bueno Lo que está ocurriendo Malo para mucho Pero bueno para la gente que le gusta invertir Y que tiene dinero por supuesto Entonces Pero En este minuto Las acciones Están rentando En un periodo normal Las acciones rentan entre un 19% y un 21% Y hoy con la crisis Están rentando en un 89% Ok Eso es una alta rentabilidad Y por eso que hay que comprar acciones Porque supongo que al comprarlas tan bajas Tú esperas un tiempo y las vendes a un precio mucho más alto Bueno Pero volviendo al tema De De la gestión del conocimiento ¿Quién se acuerda En dónde quedamos? Habíamos quedado en temas de las políticas fiscales Proceso Ya En los impuestos Si no me equivoco En los impuestos Exactamente Ya Voy a A compartirles la La presentación Ok Todos quedaron claros con las políticas monetarias ¿No es cierto? Sí, profe Vale Sí Y Después Estamos con Las Oye ¿Alguien sabe Si Este software Tiene Una pizarra ¿O no? ¿O se puede escribir Sobre Con un lápiz De esto Electrónico Eso lo desconozco ¿Es escribir sobre El El PPT O dibujar? Sobre el PPT No Yo creo que Se puede Cualquier cosa Que pueda Compartir O sea Que pueda escribir Sobre el PPT En su computador Porque usted puede Compartir la pantalla Ah Ya Perfecto Entonces No sé Bueno Pero Ustedes están viendo En este minuto La La pantalla mía ¿No es cierto? Sí Ok Bueno Entonces Miren Nosotros Hablamos Del Del gasto Fiscal ¿Ok? Se acuerdan que Habían dos corrientes De pensamiento De pensamiento Económico Político Como quieran llamarlo ¿Ya? Filosófico ¿Ya? Hay tres escuelas Siempre de pensamiento En las cuales La gente Tiene que tomar Decisiones Y Ver si uno Es conservador O es liberal Yo le hice Varias preguntas A ustedes Si estaban Acuerdos Con 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 el Divorcio Por ejemplo Varios me contestaron Que si estaban De acuerdo Entonces Se tienen que Considerar Que son Liberales ¿Cierto? Ahora Si tú Piensas Que eres Conservador ¿Ya? Y No aceptas El ¿Cómo se llama? O si tú Eres liberal Pero no Aceptas El aborto Por ejemplo Eres conservador ¿Bien? Entonces Uno tiene que Cuestionarse Para qué Lado Uno Apunta Yo creo Que hoy Y como Yo les dije Nosotros Después De muchos Años De Ir Aprendiendo Porque la Gestión Del Conocimiento Es Aprender De Toda La Historia Llegar A un Punto De decir Mira Sabes Que Los Conservadores No Pueden Manejar Las Cosas Bien Y Los Liberales Solos Tampoco Las Pueden Manejar Bien Y El Marxismo Se demostró Que No Funcionó ¿Bien? Tuvieron Que Mezclar Los Conservadores Con Los Liberales Para Que Llegaran Acuerdos Y Poder Trabajar En Conjunto Pero ¿Qué es lo Que nos Ocurre A Nosotros Acá? A Nosotros Nos Ocurre De que Supongan Los Conservadores Y Los Liberales Nunca Llegan Acuerdos ¿Ok? Entonces Si tú Te fijas En las Políticas Monetarias ¿Ok? Que Son Conservadoras Y Se 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 Ven Contrarrestadas Con Las Políticas Públicas Del Gasto Público Que Son Los Liberales Ellos Manejaron Por Ejemplo La La Gran Depresión De los Años De los Años 29 Justamente Con las Políticas Fiscales Porque Las Monetarias No sirvieron Entonces Tuvo Que Ingresar A Intervenir El Estado Para Que Estados Unidos Se Recuperara Generara La Suficiente Mano De Obra Y Para Que Chile Y Todo El Mundo Volviera A Tener Un Crecimiento Yo Les mostré En La En La Mantalla Anterior Se La Voy a Mostrar Aquí En 1982 Crecimos Un Menos 14% Ok En 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 La En la En la Gran Depresión Del año 29 Nosotros Crecimos Un Menos 18% Ok Entonces Y Hoy En Chile A La Fecha De Hoy Dicen Que Tenemos Un Desempleo De Un 8,6 Que Yo les Acabo De decir Temprano De Que Eso No Es Así Están Diciendo De Que Tenemos Un Chile Ha Crecido Menos Como A 3 Por Ciento A La Fecha O sea En El Primer Trimestre Del Año Crecimos Un Menos 3 Por Ciento Ok Son Los Tres Primeros Meses Ok O sea Cuanto Iremos A Crecer A Final De Año En La Pregunta Porque Si Seguimos A Este Paso En Que Cambian Un Día La Política Al Otro Día La Cambian Abren Cierran Que Volvamos A La Normalidad Que No Volvamos A La Normalidad Es Porque Justamente Ellos No Saben Qué Es Lo Que Va A O Y Cómo Lo Vamos A Solucionar Entonces Están Con Una Incertidumbre Porque No Entienden De Que Lo Que Deberían Hacer Justamente Tomar La Decisión De Llamar A Los Diferentes Partidos Políticos Llamar A Todas Las Autoridades A Los Parlamentarios Llamar A La Gente Y Toma Decisiones Y Decirle Oye Tenemos Que Ser Más Agresivos Con Todas Las Políticas Del Del Estado Y Tenemos Que Gastar Más Dinero Y Tenemos Que Hacer Lo Que Me Falto Explicarle A ustedes Que era El tema De los Impuestos Ok Si ustedes Se fijan Acá Tx Quiere decir Taxes Que Taxes Significa Impuestos En inglés Ok La R Es De Recaudar Ok Entonces Ustedes Han Escuchado Hablar Acá En Nuestro País De Alguien Que Diga Que Van A Bajar Los Impuestos O Los Van A Subir Vamos Tomás Habla Se puede escuchar al presidente decirlo Alguna vez ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que iba a bajar los impuestos Iba a bajarlos O iba a subirlo con las empresas Pero Es que Pero ¿Qué dijo? O sea Ellos están diciendo Desde mi punto de vista Lo que yo he escuchado Ok Es que le van a Prestar dinero Ok A las pymes Es Nuestro Mismo dinero Ok Que Se la van a Prestar Con una Tasa De interés Más baja Ok Que tiene que ver Con las políticas Monetarias Pero No han hablado De los impuestos Ok Supuestamente En el gobierno En el gobierno De Michelle Bachelet Acuerde que Se iba a hacer Tres reformas Una reforma De los impuestos Para que las grandes empresas Pagaran impuestos Ok Que Que pagaran los impuestos Que le correspondían Ok No es que pagaran Más impuestos Sino que Es un impuesto De acuerdo a las ganancias Ok Se habló De que Se iba a hacer Una reforma Porque Se quería Que Chile Volviera A tener Educación Gratuita ¿Correcto? Sí Y también Se iba a hacer Una reforma A No me acuerdo Cuál era La otra Reforma estructural Que se iba a hacer Pero Era Relacionado Con Me parece Con las AFP Ok Y que al final Fueron cuatro años perdidos Porque Ella quedó sola Y nadie lo ha podido Pero hoy Ok Suponte Nadie Habla De los Impuestos Porque si tú Piensas Ustedes que están Estudiando Ingeniería Comercial ¿Sí? No ¿Qué piñera? Quería bajarle El impuesto No me acuerdo Si lo bajó Pero era como De esos Promesas Que había Hecho Que iba a bajar Los impuestos A la grande Empresa Claro Pues sí Lo dijo Pero no lo hizo Entonces Por eso es que Los empresarios Están enojados Con él Y no lo han ayudado Absolutamente Nada Ok También le hizo Una promesa A los militares Que lo iba a sacar De punta Peuco Y tampoco Lo sacó Entonces Los militares También están Enojados Con él ¿Ok? Entonces Al final Este caballero También Se está quedando Solo Yo creo que Está quedándose Con el ministro Del interior Blumen La La Ex intendenta Una señora De pelo negro Que quedó Como vocera De gobierno Y Mañalich Creo que son Los cuatro Fantásticos Entonces O sea Si tú Dices algo Si tú Haces una Promesa Porque ¿Se acuerdan Cuando nosotros Hicimos el análisis Estratégico Y vimos Y nos Preguntamos Geopolíticamente Si estábamos Cerca o lejos Del mundo Si políticamente Estábamos bien Si macroeconómicamente Era un país Donde se podía invertir Si la microeconomía Los salarios Eran tan malos Que había que Preocuparse De eso Y tú vas Identificando Los problemas Como el medio ambiente Que tenemos Un grave problema Entonces Tú puedes Enfocarte En eso Pero estas personas Suponte Se vuelven En una retórica En el cual Dicen Que toda la gente Que está Asociada A la explosión social Que ocurrió Prácticamente Todos Somos criminales Y delincuentes ¿Ok? Y extraterrestres También ¿Ok? Entonces Pero yo no he escuchado Porque ellos Podrían Haber solucionado Todos estos problemas De los cuales Estamos conversando Porque es súper Es súper fácil Si tú Subes La tasa De impuestos La Que son La TX ¿Ok? Si tú Subes Si tú subes Los impuestos Tú vas a Recaudar Menos Dinero Porque la Porque la Gente Evade Y elude Los impuestos Cuando te Los suben ¿Ok? Entonces Yo creo Que la gente No está No está bien Asesorada O simplemente No entiende Nada De economía Y de ingeniería Comercial Y de esto Que lo estoy Comenzando ¿Ok? Porque al recaudar Menos dinero Si tú Subes Los impuestos Y la gente Elude Y evade Recaudar Menos dinero Entonces No puedes Hacer el gasto Fiscal Porque el gasto Fiscal Cae Las inversiones Caen O sea No puedes Hacer carreteras No puedes Hacer Puentes No puedes Hacer Escuelas Públicas Todo lo que Tenga que ver Con gasto Público No puede Se cae El consumo La demanda Del dinero Los precios Caen Desempleo Sube Y la inflación Baja ¿Ok? Pero si Una persona Como lo hacen En Estados Unidos Por ejemplo Bajan los impuestos Y todo el mundo Queda feliz Porque al bajar Los impuestos La gente Paga los impuestos Gustosamente Porque no te duele ¿Ok? Entonces Se recauda Más dinero Hay más gasto fiscal Las inversiones Suben El consumo Sube La demanda Del dinero Sube Los precios Suben El desempleo Cae Y la inflación Comienza a subir Paulatinamente Porque ustedes saben Que La avaricia Es Es parte Del ser humano O sea Siempre quiere ganar Un poquito más ¿Ok? Pero Si nosotros Después de lo que De todo lo que estamos Pasando Nos damos cuenta De que Estamos encerrados En la casa Y No te sirve La plata No te sirve Nada Si no puedes hacer nada Se caen los sistemas Trata de hacer una transferencia En el banco Trata de mover tu dinero De un país a otro No te dejan Te tramitan Tres semanas Hacer una transferencia No puedes pagarle A los países Que tienes compromiso Cartas de crédito En los otros países Entonces Todo Imagínense que China anunció Que no iba a hacer Más transacciones En dólares ¿Ok? Que las van a hacer En el yuan Si la hacen En yuan ¿Ok? Es una moneda Que es muy poco estable Y eso Nadie va a querer Hacer negocios Con ello Porque nadie Está seguro Si les van a pagar O no les van a pagar En cambio El dólar Si está Solidificado Y todo el mundo Hace sus transacciones En dólares ¿Ok? Entonces Quiere decir Que el dólar Se va a fortalecer Fortalecer Quiere decir Que suponte Que nuestra moneda Chilena Se va a devaluar Va a costar menos Y el dólar Va a ser más fuerte O sea El dólar Va a ser tan fuerte Que Venir a invertir En Chile Va a ser muy bueno Porque Un dólar Te va a costar Como Vas a poder Invertir Dos veces De lo que inviertes En cualquier otra parte Del mundo ¿Ok? Entonces Estos Estos datos Son los que Nosotros Tenemos que Manuscar Para tomar Las decisiones Con Fundamentos Y cuando Alguien Les Hable ¿Ok? Como yo les dije En una oportunidad Si alguien Me dice Que Tenemos Una economía Neoliberal Ya No lo pueden decir Porque Tendrían que ser Tendríamos que Tendríamos que tener Una economía Liberal Y lo menos Que nosotros Estamos viendo En este minuto Es que el Estado Intervenga En todo lo que Se está haciendo En el país ¿Ok? Están dejando Como que Cada persona Se salve Como poca ¿Alguna pregunta? Hello Profe ¿Los impuestos No afectan Las tasas de interés Que fija El Banco Central? ¿Los impuestos No afectan Me dijiste Sí Depende Depende Porque suponte Si el Banco Central Baja La tasa de interés ¿Correcto? Se supone Que Deberían Bajar Los créditos Hipotecarios El interés Que tienen ¿Correcto? Sí Entonces tú Entonces tú Pagarías Menos impuestos Si afectaría ¿Ok? Pero Como No Está ocurriendo Lo que Debería ocurrir A través De De esta Ecuaciones Si tú Te fijas El Banco Central Bajó la tasa De interés Y los bancos Hipotecarios Subieron La tasa De interés Para los préstamos Para comprarte una casa O un departamento ¿Ok? Entonces Los impuestos Van a subir Porque si suben Los créditos Hipotecarios Pagan más Interés Pagan más Impuestos Yo entiendo Entonces En teoría Deberían Bajar Los impuestos Pero No está pasando Nada de eso Ya que La tasa De interés De los créditos Hipotecarios No No han bajado Exactamente Así es ¿Les queda Todo claro? Si Bien Entonces Excelente Ya Seguimos Estamos hablando Ahora De la microeconomía La microeconomía De 5 dólares Que se producen En Chile Un dólar Se exporta Que es el cobre La fruta Y el vino ¿Ok? Y 4 dólares Se quedan Acá en Chile Esos 4 dólares Son las pequeñas Y medianas Empresas Que no tienen El capital De trabajo Para primero Que nada Certificarse En las ISO ¿Ok? ¿Saben lo que son Las ISO? ¿No se puede? Sí, profesor ¿Ok? Ellos no se pueden Certificar Porque son muy caras Entonces No pueden exportar Sus productos Al extranjero ¿Ok? Entonces Eso es lo que Uno Trata De que Ojalá Que aquí en Chile Supongo que la Corfo Todas estas instituciones Que tienen que ayudar A la pequeña y mediana empresa Les ayudan realmente A certificarse Porque si nosotros Llevamos productos A la Unión Europea Los van a devolver Porque no están certificados ¿Ok? Si queremos llevar productos A cualquier parte Del planeta Los van a devolver Porque no están certificados Con la ISO Bueno La ISO 14.000 Era la más La más baja ¿Ok? Ahora ya van como En la 35 ¿Ok? Entonces Eso Es lamentable Porque supongo que No nos deja Que Chile Pueda innovar No puede O sea Todo ese mercado Se genera solamente Aquí en Chile Se hace intercambio O sea Tú vas a la vega ¿No es cierto? O al mercado central Y eso es solo La gente Que tiene productos Súper buenos Que podría exportarlo Pero no puede Porque no tienen No están certificados ¿Ok? Entonces La pregunta Que nos tenemos Que hacer nosotros Aquí Es por qué Uno tiene que saber Cómo moderar Los costos Y mantener Un valor agregado A nuestros clientes Y por qué Tenemos que Proveer Los precios Apropiados De acuerdo Al valor Que nosotros Creamos ¿Profe Esos costos Incluyen El pago A los trabajadores De la empresa? Sí Entonces Se podría decir Que moderar Los costos Por el tema De que Darle un sueldo Digno A nuestros trabajadores Y si están felices Trabajando Así es Correcto Y el valor agregado Es para la fidelización De nuestros clientes Para que no nos cambien Por otro Para que no nos cambien Por otro Y poder innovar ¿Ok? Porque acuérdate Que el valor agregado La fórmula Era investigación Desarrollo Innovación Y emprendimiento ¿Ok? Y si tú tienes Si tú estás Mejorando siempre El valor agregado O lo que tú me decías Fideliza Definitivamente A los clientes Porque ellos Siempre van a querer Estar contigo Porque tú estás Entregándoles Lo mejor ¿Ok? Entonces ¿Y por qué Nosotros tenemos Que darle Los precios Apropiados De acuerdo Al valor Que nosotros Creamos O sea Si nosotros Tenemos Y hacemos Un producto O sea La idea Es de que Le demos El precio Que corresponde Y que no Le cobremos Sobreprecios A las personas Fíjense que Chile Paga En internet Es el país Que paga Más caro Internet En todo el mundo Y una internet Que es Muy mal Pagamos Cuando vamos A ver Un concierto Bueno Yo nunca Voy a ver Conciertos Porque son Muy caros Entonces Somos el país Que pagamos El precio Más caro Por ir A un concierto Pagamos El precio Más caro Por ir A ver Una película Al cine Pagamos Los precios Más caros En 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 luz En gas O sea Todo En benzina Todo Siempre Es más caro Que todos Los otros lugares Entonces ¿Cómo Podemos Disfrutar La vida Nosotros Si Los precios Que ponen Las empresas No están De acuerdo Al valor Del Costo Marginal En que fue Creado No se puede Es imposible O sea Toda la gente Tú Vas a Tener Clientes Pero van A ser Clientes Ustedes Han Escuchado La ley Del 80 20 Si Profe Ok Ustedes Sabe Que el 20 Alguien Me la Explica La ley Del 80 20 Es Que el 20% De tus clientes Son tus clientes Fieles Y que siempre Vuelven a comprar A tu negocio Y tú tienes que Invertir dinero En esos clientes Porque el 80% Va una sola vez Y no vuelve Nunca más Ok 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 Entonces Para que les quede Claro todo Entonces Eso Es lo que nosotros Tenemos que Tratar De que Llegue Si nosotros Si nosotros Somos justos Y le damos A todas las personas Un acuerdo Digamos Un precio Que sea justo No nos vamos A tener que Solamente Concentrar En el 20% De los clientes Sino que Ahí ya Podríamos Estar Invirtiendo Dinero En el 100% De los clientes Porque sabemos Que con los precios Que nosotros Les vamos a dar Siempre van a regresar Donde nosotros Entonces Hay que cambiar eso Pero acá Siempre Suponte Es el 20% Que regresa Pero bueno Regresa Porque Porque a lo mejor Tienen Un acuerdo Firmado Tienen Suponte Muchos clientes De grandes Empresas Ustedes saben Que los hacen Cotizar Tres veces Para que te compren Grandes cantidades De productos ¿Correcto? Las tres Cotizaciones Le dicen La secretaria Coticen Tres empresas Pero Esa persona Que llama Ya tiene un acuerdo Porque le pagan Una plata Para que les compre El más barato O Le dice Esa persona Mira Tengo Estos tres precios Dame un precio Más barato Y yo te los compro A ti ¿Ok? Y ahí Ya Comienza Digamos La distorsión De La calidad Porque eso No corresponde O sea Lo que corresponde Es como se hace En todos los países Desarrollados En los cuales Tú firmas Un contrato Con cualquier empresa Haces una Alianza estratégica Le dice Mira Yo voy a hacer Un contrato Contigo Por 10 años Pero tú Me vas a mantener El precio De acuerdo A la inflación Pero tú Me tienes que Permitir Tres veces Cotizar con Distintas Empresas Para ver si tú Me has cambiado Los precios Y si me lo has Cambiado Yo tengo La posibilidad De ir Y comprar En otra empresa ¿Ok? Una alianza estratégica A largo plazo ¿Les queda claro esto? Sí, profesor Excelente Costo Valor Precio ¿Están nuestros costos Lo más bajo posible? ¿Tienen valor Agregado A nuestro producto? ¿Están nuestros Precios adecuados? Lo que recién Estábamos conversando Eso se mide Mira Todas las escuelas De negocios En el mundo Se En vez de tener Suponte La Como Como máxima La Los El costo El costo Más barato La menor Inversión Suponte Y La maximización De las utilidades En los países desarrollados Lo que te enseñan A ti En negocio Que tú tienes Tres estrategias Una estrategia De costos La otra De valor Y precios ¿Ok? Entonces Si tú tienes Esas Esas Tres Primisas ¿Ok? Uno tiene que tener Súper claro De que Este es el cuadro Que tú Haces ¿Ok? Si ustedes se fijan El círculo Del centro Son Las ganancias ¿Ok? Y las ganancias Es De que tú Debes Deberías De tener Suponte Asignado Un número Que aquí yo le puse Un 10 10 En costo 10 En valor agregado Y 10 En precio ¿Ok? Pero si tú Por ejemplo Baja los costos ¿Ok? ¿Qué pasa con la empresa? La empresa se achica ¿No es cierto? Y si se achica la empresa Las ganancias También se achican ¿Pero qué pasa En el proceso De reducir De costos De 10 A 8 En ese proceso ¿Qué pasa? ¿Aumenta la demanda? ¿Aumenta la demanda? No Acuérdate Que cuando tú Hablas de reducción De costos De una empresa ¿Qué es lo primero Que haces? ¿Despedir gente? Despedir a las personas Para reducir Los costos ¿Ok? Porque no Los precios Acuérdate Que los precios Están en la otra Punta ¿Lo viste? Si te diste cuenta Si tú bajaras Los precios Entonces aumentaría La demanda ¿Ok? Sí, pero que eso Eso estaba pensando Al disminuir Los costos Pero Lo digo Pero lo entendiste Que es lo importante ¿Ya? Y que no te confunda Supongo que no te confundas Supongo que estamos tratando De asimilar Supongo que la diferencia En los temas De cómo se toman Las decisiones En otras partes Con las que nosotros Tomamos acá Entonces cuando nosotros Hablamos de reducción De costo Nosotros lo primero Que hacemos Es despedir A los trabajadores Y al despedir A los trabajadores Quiere decir Que la empresa Sea chica Y no podemos Ofrecer la misma calidad Porque tienen menos gente Para hacer las cosas ¿Ok? Y al despedir A las personas Tú haces un daño social ¿Por qué? Porque al despedir Un trabajador Suponte Tú dejas a una persona Que tiene que alimentar A su familia ¿Ya? Y esa familia Puede ser cinco personas Entonces Si tú Despides a cuatrocientos Trabajadores No son cuatrocientos Trabajadores Que tú dejas Sin trabajo Son cuatrocientas Familias Suponte Que no van a tener Sustento ¿Ya? Y al hacer eso El daño social Que tú haces Es De que Suponte Lo primero que ocurre Es que Aumenta la delincuencia Porque Porque una persona Sin pega Tiene que salir A Por último A robar Porque tiene que alimentar A su familia ¿Ok? Entonces Aumenta la delincuencia Aumenta El alcoholismo Aumenta El Maltrato Suponte Intrafamiliar Aumenta La drogadicción ¿Ya? Porque Es Tan Dañino Esa reducción De costo Que yo les comenté En una clase anterior Si tú Despides En los países Desarrollados A un trabajador Tienes que ser Estar muy seguro Pero muy seguro De por qué razón Lo vas a despedir No es por Acá En En nuestro país Dicen Por razones No sé De la empresa Algo Así Dicen Allá Si tú no tienes Una justificación Real De que estás Despidiendo A ese trabajador El representante legal O el gerente general Va preso Va a la cárcel Tiene cárcel ¿Ok? Entonces piensan mucho En no despedir A la gente Hoy Por ejemplo En Estados Unidos Hay una justificación Grande Digamos Hay 30 millones De desempleados Pero obvio O sea Tú no puedes mantener A los trabajadores Porque La economía Estadounidense Es súper grande Y la gente Está desempleada Porque salen A buscar Mejores oportunidades En los países Desarrollados Tú puedes En 3 días Puedes tener Otra vega En otro lugar Aquí en Chile Hay mucha gente Fíjate Que yo conozco Que llevan Dos años Buscando trabajo Y al final No terminan trabajando Nunca En lo que Ellos estudiaron Sino que Trabajan Manejando Uber De resucionistas En un hotel Pero Porque no tenemos Industria O sea Aquí Lo que cabe Es decir O trabaja Para los grandes Empresarios O trata De ser Emprendedor Y trabaja Para ti Porque cuando Se habla De reducción De costo En los países Desarrollados Quiere decir Que tú tienes Que medir Cuánto es La rentabilidad De tu empresa Para que Puedas Sacar Dinero De esa rentabilidad De invertir En los costos Para hacerlos Más eficientes Y no sacrificar La calidad O sea Tú inviertes Dinero En los procesos Eso Es reducir Costos Invertir dinero En los procesos Para hacerlos Más eficientes Y no sacrificar La calidad ¿Ok? Nosotros Despedimos A las personas Hay una diferencia ¿Ok? ¿Entienden El concepto ¿No? Sí Les queda claro Oye Se nos está pasando La hora Tenemos que hablar De un tema Importante Tenemos que Reponer la clase Pasada ¿Cuándo Creen ustedes Que tienen tiempo Para poder hacerlo? Cabría de coordinar Con los horarios De todos Profesor ¿Pero podría ser Suponte Esta semana? ¿El cuándo Profe? Esta semana Tratar de recuperarla Esta semana Suponte El juez El El próximo Juegue Suponte ¿Ah? Sí Profe O sea Hay disponibilidad Esta semana Excelente Mire Dígame usted Si por ejemplo Podría ser El día No sé El mismo Juegue Podríamos empezar Una hora Antes Y terminar Una hora Después Tengo clase Una hora Antes Profe Yo también Profe ¿Y cuándo Suponte O sea ¿En qué día Nadie tiene clase? ¿A qué hora? ¿Pero podría Buscarnos una hora Después? Si tienen clase Antes Buscamos una después Eso Hagamos eso ¿En horario protegido? ¿Ah? El miércoles El miércoles En horario protegido El miércoles También Yo al menos No puedo Una hora Después El jueves Entonces Entonces El miércoles ¿Pueden? Sí Sí Profe El miércoles ¿Pueden hacer A esta misma hora? ¿Cuál sería A partir de la once y cuarto Profe? Once y cuarto Sí Tengo clase Yo también Tengo clase Miércoles ¿Cuarto El horario protegido Los miércoles? Sí Yo no tengo Bueno No tengo nada Miércoles A las dos Profe El miércoles A las dos y cuarto Nadie tiene clase Ya El horario protegido Perfecto Entonces El miércoles Ya A las dos Y cuarto Bueno Ya Yo lo voy a Poner en el calendario O sea Mañana A las dos y cuarto Mañana A las dos y cuarto Ok ¿Les parece? Sí Sí Profe Mira Yo he estado conversando Tuvimos una reunión Con el vicerrector Y estaba la mayoría De los profesores ¿Cómo se llama? De ingeniería comercial Y los posgrados De la facultad Y la verdad De las cosas Es que Ellos dijeron Que tratáramos De hacer La vida Un poquito Más fácil A ustedes Porque ya Estaba un poquito Complicada Con tanto Cambio Que se ha hecho Entonces Yo pienso que Desde mi punto De vista Yo quisiera Hacerles Una Un ensayo Final ¿Ok? De todo lo que Hemos hablado Y ese ensayo Final Va a consistir En una página Cada uno Me va A escribir Lo que piensan Que es La gestión Del conocimiento ¿Ok? Porque ¿Cuántas clases Más nos quedan? No Hartos Profes Nos quedan Hartos ¿No es cierto? Entonces Si a ustedes Suponte Si a ustedes O sea Tiene que ser Un acuerdo General ¿Ok? Porque Suponte La nota Final Yo se la Repetiría Digamos Como en Los exámenes Que Se van a Que se Deberían Porque Uno pone La ponderación De las De las notas Que se deben Deben tomar ¿Ok? Entonces Lo que Lo que Podríamos ver Es Si todos Están de acuerdo Hacemos la Nota La La nota Final En el ensayo Que sería Una página ¿Ok? Y esa Yo la replicaría En las notas Que tienen Que ir Suponte Creo que son Dos Dos Exámenes ¿No? Son dos Solemnes Y un Porcentaje De controles Por eso Yo le pondría La misma Nota En los Controles Y en Las dos Solemnes Profe ¿Y la posibilidad Después de dar O hacer Otro ensayo O algo Si es que Nos llegara a ir mal En el ensayo? No les va a ir mal Porque Todos han estado Presentes Y por todo Lo que me han Comentado Y me han escrito Yo creo que Va a ser bien Difícil Que les vaya mal ¿Ok? Pero Profe Entonces ¿Sería Una sola Nota En todo El semestre? Una Nota Que se Repetiría Digamos En En los Controles ¿Ok? Y En Las Dos Solemnes Que tienen Que tomar Siempre y Cuando Estén Todos De Acuérdense Que esto Es Yo necesito Que usen Su cabeza ¿Ok? Y que piensen Y que pongan En su En esa hoja Lo que ustedes Piensan ¿Les parece? Sí, profe ¿Quién va a caer? Sí, sí, sí Excelente Ya Entonces Nos veo mañana A las dos Ok Ya Por favor Gracias Gracias Que estén bien Chao 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 Gracias.